Luis Urias a lo largo de su carrera ha cumplido el rol de utility con diferentes equipos como los Padres, los Brewers, los Red Sox y ahora con su nuevo equipo, los Mariners. No te vengo a decir que es el mejor utility de la MLB y tampoco que ganara un MVP, te vengo a contar que por alguna razón, Wicho odia a grandes pitchers de las grandes ligas. No literalmente, pero en su carrera varios pitchers de renombre han permitido un home run de este jugador y no sé, me parece curioso y te lo vengo a contar. Así de primeras a Jacob DeGrom, en 2021 DeGrom estaba teniendo una gran temporada la cual terminó con una efectividad de 1.08 y solo permitió 6 home runs en 92 entradas, adivina quien conectó uno de esos, así es, Luis Urias. En 2023, Luis Urias jugó relativamente poco y solo conectó 4 home runs en el año, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol. Irónicamente, dos de esos home runs fueron a dos bestias en la loma, uno fue al actual ganador del Saiyong de la liga americana, Garrett Cole. Recientemente cuando llegó a los Red Sox, le conectó un Grand Slam y anteriormente este mismo año, en el Clásico Mundial de Béisbol, le conectó un bombazo a una futura estrella del béisbol japonés, Rocky Sasaki. Quien sorprendió al mundo con su gran velocidad, pero Wicho simplemente no le importó y prendió una splitter para poner en ventaja a México. También le conectó a su paisa Julio Urias cuando jugaba en los Doyers en 2022, cuando Julio quedó en tercer lugar del Saiyong. En 2022, Luis Urias le conectó un batazo al Zach Gallen, actual pitcher sólido de los Arizona Diamondbacks, ha sido nominado al Saiyong varias veces, es muy bueno, pero Urias no le importa. A Hunter Green, quien tira pura piedra, le conectó uno en Milwaukee y después le conectó otro en Cincinnati. Su mayor hijo dentro de las grandes ligas es Adam Wainwright, curiosamente debería ser al revés, Wainwright tiene como 84 años, a este pitcher es al que más le ha conectado con un total de 3 home runs en su carrera contra este pitcher. ¿Esto significa que seguirá conectándole home runs a los meros meros de las grandes ligas? Probablemente sí, probablemente no. Es algo que simplemente es una casualidad, pero es divertido. Ahora que estará en Seattle, podrá enfrentar grandes nombres como Berlander, como Cherzer, DeGrom, Franber Valdés y otros más. Debería ser divertido a ver si le conecta un home run a ellos en su paso con los Seattle Mariners.